Hola que tal, soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy y hoy señoras y señores continuamos en un nuevo episodio de este increíble título llamado Neo En el cual pues en el último capítulo estuvimos completando un par de secundarias la verdad que bastante difíciles, se nos complicaron bastante, bastante duras fueron esas secundarias Luego de eso nos vinimos a la misión principal que es exactamente donde estamos, a este pueblo de... Futamata creo que se llamaba este pueblo o algo así Y ahora pues nos quedamos en este segundo santuario y tendremos que continuar, no sin antes señores como siempre cada vez que iniciamos un episodio vamos a usar todo lo que tengamos para luego canjearlo Y además ver si tenemos algún arma nueva e interesante, este arco es bastante mejor, creo yo, si además va a escalar más Vale, vamos a ponernos este arco Aquí tenemos algo que nos sirva realmente No, no A este le voy a quitar el... Desbloquear, ahí está, perfecto porque... No lo voy a usar tampoco, así que... Lo vendremos 46, 95 Es que esto pesa mucho, loco Armadura caído, uh, de caído de One Piece Referencia Y además que no tiene ninguna mejora, es que es lo... Lo voy a vender señores Ahora mismo No me interesa nada de esto Esto podría estar bien, más 48 Ah, pero solo da dos más No me interesa Esto Mira, este podría estar bien Pero es que este es muy bueno Este definitivamente no, así que lo vamos a desbloquear Y esto... ¿Cuál es el que tengo ahora mismo? Ah, esta de aquí Vale, y comparado con lo demás es todo peor Ah, pues este fuera entonces también Este lo voy a dejar porque es muy bueno Tiene diferentes defensas contra diversos elementos Así que lo voy a dejar Más 60 Y el mío cuánto da? 60 Iguales prácticamente Esta no está mal Más 45 Pero debería subirme Más lo otro Y ya está O sea, tampoco hay mucho más Vamos a venderlo todo La verdad es que cada vez que entramos Demoramos menos En ver todo lo nuevo Y venderlo y tal Así que no está mal Todo esto fuera Perfecto Que nada de esto nos interesa realmente A volver para rezar Esto fuera, esto fuera Y ya está Vendemos Perfecto Venimos ahora Aquí Percepción de Kodama Vale, esto lo tenemos bien Y esto también Perfecto ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿Cuántos puntos necesitamos para subir el siguiente nivel? Son 115.000 Vale, tenemos la mitad Más o menos ¿Qué bendición de Kodama tenemos ahora mismo? La del elixir Vale, perfecto No está mal Vamos a seguir con la del elixir Ya saben, señor Que en las principales Llevamos La bendición del elixir Y Y Y Y Y Y Y En las secundarias Lo otro Tormentas de Kunai No ¿Dónde estaba? Esto me interesa Aquí, perfecto Ahora voy a venir aquí Que esto es muy bueno La verdad es que Lo descubrimos Hace un par de De capítulos Bueno, si no O en el Dayar Creo que fue en el Dayar de hecho Y es básicamente Eh No, ¿Qué estoy haciendo? Esto aquí Y esto aquí Perfecto Ariman perezoso de nivel 2 Que te reduce básicamente La velocidad de los enemigos Y Está roto Esto en su momento Cuando lo vi Lo quería Y creo que ayer Ayer o antes de ayer Recién me di cuenta Que lo podía crear Ahí debajo No sé si podemos saltar Yo creo que aquí Trolleé un poco Yendo Por la parte de abajo Porque ahora va a venir Este tonto Me va a partir la cara Y yo voy a tener Que salir corriendo Vale, estoy aquí No recuerdo exactamente ¿Por dónde era? Ah, que este señor Me sigue Vale Se quedó como Medio bugueado Un poco, ¿no? Vale Bagamos el fuego Perfecto Me curo Un elixir Y lo recuperamos Bien Eh No recuerdo Por dónde era Sinceramente Creo que era Por allí Detrás Puede ser Por aquí ¿Puedo ir A algún lugar? Sí, mira Podría venir aquí Uf No fue un poco Jugársela La verdad Eh Vale Creo que No me lo puedo creer Señores Qué auténtica locura Todo por el bicho ese Todo por el bicho ese Vale Pues me lanzo por aquí Entonces Aquí Este Se levanta Yo le tiro esto Debería morir instantáneo Ahí está Perfecto Ahora Me llevo lo que es mío Y volvemos No No, 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 no No, 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 no Vale Si puedo pasar sin que me vea este señor La verdad es que estaría bastante bien Ah, ahora recuerdo Bien Perfecto Evitamos su transformación Que recuerden que esos Pequeñitos Se transforman En los otros Cíclopes grandes Así que hay que tener bastante cuidado Ok Llegamos a una nueva zona Tenemos por aquí un Kodama Que seguramente estará del otro lado La puerta parece estar trabada Interesante Y Deberíamos matar A este la verdad A ver si deja de saltar el tonto este Estaría bien la verdad Grande Cambiamos de postura Perfecto Por aquí tenemos camino Seguramente sí La verdad es que Hoy tenía bastantes ganas de grabar Señores Más que nada Porque No lo estoy pasando muy bien últimamente La verdad No les voy a engañar Tampoco quiero comentar aquí Mis problemas y pasárselos a ustedes Creo que no No corresponde Pero No estoy extremadamente bien La verdad Y la verdad es que Grabar Y Y jugar E ir comentando Un poco todo Pues la verdad es que me ayuda A despejar Un poco la mente Que la verdad es que Está siendo Mi mayor enemigo actual Actualmente Pero bueno Con esto la verdad es que Me distraigo bastante Así que Tenía ganitas La verdad De grabar Tenía ganitas De grabar Vale Vengo por aquí También estuve Eh ¿Cómo se llama esto? Ordenando la lista De reproducción De algunas series Que no Que no había hecho Y ahora están pues Básicamente Todas Ordenadas Hasta la anterior Hasta Neon White Que fue el último juego Así que toda la lista De reproducción anteriores De todos los juegos Que hemos traído al canal Señores Están totalmente Actualizadas Y las pueden ver Del tirón Si quieren Vale Aquí hay un tonto Que me gustaría De momento Dejarlo Porque esto no sé A dónde lleva Es como la parte De atrás ¿No? De la zona Donde estamos De la puerta Esa No No me envenenes Por favor Voy a envenenar ¿No? Vale Rápidamente Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Antídoto Utilizamos uno Perfecto Vale No me quito Tanta vida No está mal ¿Puedo dar la vuelta Por aquí? No puedo Aquí tenemos A un enemigo Vale Voy a poner fuego En el arma Voy a poner esto Y ahora Que venga aquí Este señor Lanzamos Esto para Ralentizarlo Perfecto Perfecto Tras Me hace daño Lo cual ya me parece La broma Absoluta Pero bueno Lo hemos vencido Lo hemos vencido Y derrotado Perfecto Esto me lo llevo Y el Kodama Está justo ahí debajo Vale Nos lo llevamos La verdad es que también Podríamos Cambiarnos la bendición De Kodama Para poder conseguir Pero yo creo que lo vamos a hacer En una secundaria Para poder conseguir Señores Armaduras O bien armas Porque la verdad es que Estamos bastante escasos De lo que serían Armas y armaduras La verdad Estamos bastante tiempo Ya con las mismas Y me gustaría cambiar Sobre todo Alguna arma Moradita Pero que tenga Muchas más cosas La verdad No me interesa Esta no está mal Nos da un poquito Más de resistencia Más contra el fuego Menos contra el rayo Pero es que esta Contra el reino yokai Es muy buena La verdad Aumenta tu resistencia La contaminación Y la profanación Del reino yokai Es que son muy buenas Las botas que tenemos Ahora mismo Y de esto que tengo Pues Más de lo mismo Vale Ahora Cuidadito Aunque tenemos Disponible La transformación Que vamos a tener Que usarla Diría yo Vale Espérate Que se me había olvidado Que Este hombre Este hombre Es el God Se me había olvidado Ese pequeñísimo Detalle Este bicho Otra vez Loco Ayer La pasamos mal Con el tonto este Y hoy Parece que va a ser Exactamente lo mismo Que auténtica locura A ver si me Puedo llevar Mi tumba Por favor Vale Vete para atrás Le tiro esto Le voy a tirar También Esto Y ahora Deberíamos tenerlo Bastante fácil ¿No? Vale Le tiramos eso A ver si se quema Un poquito Perfecto Le volvemos a tirar Otro de estos No vamos a escatimar En gastos con este señor La verdad Porque ya sabemos Lo duro que es Y me gustaría Farmeármelo Lo antes posible Ahí está Bien Mientras antes Derrotemos a este tonto Mejor para nosotros Perfecto Volvemos aquí Estamos ya 115 mil ¿No? Necesitaba Vamos a utilizar esto Efectivamente Vale Subimos otro puntito más Señores ¿De qué? Pues No te sabría decir La verdad Resistencia Fortaleza Mira Resistencia Nos subiría En En dos Igual es momento De subir un poco La resistencia Que no estaría mal ¿No? Nos da más 15 de vida Además Nos da más 25 Más 10 Más 10 Más 10 Más 10 Más 10 Vale Vamos a subir un poquito De resistencia Perfecto Y continuamos A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esta puerta? ¿A dónde lleva ¿A dónde lleva? Espérate que aquí detrás Es probable que tengamos algo Ahí está Perfecto O además Señores Tengo una molestia En una muela Vamos Se me juntó todo La verdad es que llevo Dos o tres días Vamos No puedo llevar Peor suerte La verdad Y anímicamente Regular Pero aquí estamos Señores No pasa nada Siempre Después de La tormenta Sale El sol O eso espero Podríamos cambiarnos ¿No? Podríamos cambiar Este Y ponernos El hacha Sí 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 porque además Esta tiene que escalar aún Esta no Ya pega bastante menos Vale Pues vamos a cambiar Un poquito Al hacha Para ir Familiarizándola Vale Y ahora deberíamos Venir Por aquí Que fue por donde Vinimos antes Pero no habíamos dejado A este señor aquí Vale Me tomo una de esto Me tomo uno de esto Uno de esto Y ahora Perfecto Bien Oye no pega nada mal Este hacha ¿Eh señores? No pega nada mal Vale Continuamos Claro Aquí no sabía muy bien Por donde tenía que continuar Perfecto Oye Yo no tenía habilidades Con el hacha O no Perfecto Mira ya tengo Esto de samurai Desbloqueado Que necesitaba Para lo gachi ¿No? ¿Qué era esto? Un momento del daño Causado en pelea Sí Vale Ahora el tema está En que no sé muy bien Por donde tengo que continuar La verdad Porque por aquí Ya tenemos Todo De hecho por ahí No puedo pasar Este hombre Tampoco se puede dar La vuelta Y Ahora mismo ¿Qué me acaba de lanzar? El tonto este Y ahora mismo No te sabría decir Por donde tenemos que ir Para serte Totalmente sincero Igual es por aquí detrás Vale Perfecto Ah vale Que por aquí No había venido Yo Oye Hay como mucha niebla ¿No? Se ve un poco raro La verdad Es bastante raro Como que hay mucha niebla Raro se ve ¿Por qué? No tengo Ni la menor idea Perfecto Más elixir Vale Tírale esto Por favor Tírale esto Ahora yo me tomo esto Bien 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 Uf Uf Pues muy bien Bastante suerte Tuvimos ahí Que si no Me mataba ese loco Medicina Aquí no hay puertas ocultas Vale Ya estaría Conseguí una llave Esta misma llave La podré usar Para Entrar por aquí No creo ¿No? Ah pues si Pues si la verdad Vale Un Kodama Todos los cepillos De Kodama De esta misión Han sido Recolectados Uf Vale Bien Y bien Me llevo esto Esto también Me lo llevo Perfecto No Bien 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 Este señor ¿Cómo nos lo hacemos? Pues tirando esto Poniendo fuego a esto No Vete para atrás Bueno, no está mal tampoco del todo Lo que sí voy a hacer es ya cambiarme el amuleto Porque no me interesa esto de Kodama Vale, perdonarme que esto es aquí Y algo que me dé, pues básicamente defensa en todo Ya lo tenemos Porque aún no sé muy bien qué atributos tiene el otro señor Aquí está Bien Vale, esto nada Esto nada Esto nada Eh Ah, pero es que es una lanza Ah, no me interesa Bien Bien, volvemos Eh, pues nada Toca volver y ya está Toca volver y ya está Esto por aquí No, viene el otro Mala idea Atrás Vale Calma Le tiramos esto Perfecto Ahora Le tiramos esto también Tiro esto No me pongo esto Bien Bien Perfecto Y ahora está muerto este señor Y aquí se vendrá el combate contra el boss Ya Pues sí Pues combate señores Uff ¿A quién tenemos? No voy a eso ¿Quién llora por él? Lágrimas de sangre Bueno el bicho que se va a venir ahora señores No estamos preparados No estamos para nada preparados Bueno Pogra Toma La primera En toda la boca Bueno Pues muerto De dos golpes Pues muerto de dos golpes Vale Aquí no vamos a tener que No vamos a poder utilizar Lo que sería el hacha Vamos a cambiarnos el arco Por el cañón Porque además No tengo flechas Así que nada Vale Hemos visto un par de ataques Voy a intentar primero Darle dos o tres tries Sin mucho Sin gastar muchas cosas Más que nada Para ver Los ataques que tiene Vale De momento Es relativamente fácil Esquivar De momento Luego me mete tres seguidas Y me revienta loco Una Vale No es tan difícil De esquivar Lo que sí Que yo entraría Señores Con Con más defensa Y sobre todo Para reducirle el ataque Porque si no Se nos va a complicar Esto fue un poco Troleada Bastante De mi parte No te voy a mentir Igual Igual Es mejor Que me mate De una ¿No? Vale Tira fuego No está mal Saberlo Vale Me gustaría Tirarle esto Para poder Reducir el ataque Pero no pude Completarlo Pues seguimos No pasa nada Seguimos 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 Tercer try Allá que vamos Nada Es que aquí trolleen Dejando que esto Me Me golpeen Vale Nada más entrar Le voy a lanzar esto Debería entrarle Debería tirarle También esto La verdad Vale Pongo esto Ahora Pongo esto Aquí Solo un golpe Ah ¿Sabes cuál va a ser El problema Es que No le hago Prácticamente Nada Con el fuego Uff Pues esto Va a estar Complicado Vale Le tiro otro No puedo ir Con el fuego Aquí No puedo ir Con el fuego Vale Pues Me lo cambio El fuego Ahora mismo Va a ser inútil Realizar ofrenda Preparar al jutsu Me gustaría Esto fuera Vamos a poner Por ejemplo El disparo este Vamos a quitarnos También El talismán De fuego Y vamos a ponernos Tenemos otro Que sea de nivel 2 Ninguno Pues igual Igual me pongo Este Aquí también ¿Sabes? Y voy Con 2 Para quitarle La velocidad ¿No? A ver A ver Cómo vamos Ahora mismo Claro Así llevamos 4 Me quito Esto Y voy a Poner Voy a Poner Aquí Espérate ¿Puedo cambiar Otro Otro De aquí ¿O no? Preparar Jutsu Por ejemplo Podría poner El de agua No Porque me pide 3 Talismán De tierra Talismán Vigorizante Talismán De acero Y no Puedo sacar Ningún otro Voy a hacer De que me ponga Este aquí Talismán De viento Equipo Talismán De viento Y talismán Perezoso 4 Bien Esto Yo creo Que aquí Me convendría Juego ¿No? Vamos a quitarnos Este Y vamos a ponernos Otro más De fuego Porque Prácticamente Solo pega De fuego Esta Oda Si es mejor Es bastante Mejor Pues Si Me la voy A equipar Vale Vamos a ir Con esta Vamos a ir Con este Arma Bien Señores A ver A ver Si podemos Hacerle algo No sé Si Que el fuego Creo que le pegaba Bien Con el de tierra ¿No? Bueno Vamos a ir Probando Vamos a ir Probando Y ya Vemos Que tal Vale Perfecto Vale Lo primero Vamos a tirarle Lentitud El espíritu También me lo Debería cambiar La verdad Vamos a ponernos Esto Vamos a Ponerme Esto aquí También Perfecto Vale No le pego Mal Con el de tierra Perfecto Deberíamos También Reducir Esto Apágate No Vete Ah No pude Irme Loco Vale No está No le pegamos Tan mal De tierra Vamos a probar Ahora con el de viento Vamos a probar Con el de viento No me pegues No me pegues Tú loco Por favor No me pegues Vale Voy aquí Primero Esto Menos mal Vale Esto aquí Me curo Necesito irme Por favor Pongo esto Le tengo que tirar Otro más Es que si no No me da tiempo Luego Vale Me tiro esto Ahora también Vamos a ver De viento Que tal le pegamos Ok Te pegaba más Con el otro Creo No No te sabría Decir La verdad Esto Creo que es mejor El de tierra Además También le ralentizamos Así Voy a tener Que gastar Otro de estos Es que si no Vale Bien Le tiro esto Perfecto Vamos Vamos Atrás Me tiro más protección Uff Estuvo Muy mal La verdad No Vale Vamos a tener Que utilizar Esto Es que si no Mal Vamos Vale 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 Calma No Apágate Acuérdate con esto Bien Uff Le tiro esto Vale Calma 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 Tras Tengo que entrarle Señores Atrás Atrás Vale No me debería llegar Desde aquí Le lanzo eso Bien Atrás Uff Bien 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 Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Cuantos intentos fueron Cuatro o cinco Guau Que locura Bien Señores A ver Martillo y hacha Esta hacha es mejor No Este martillo es mejor Pero Pero es mejor nuestra hacha La verdad Y esto nada Vale Esto es bueno Cuarenta y seis Cuarenta y cinco Me da más tres Contra el viento Ah no Pero esto no es Es esto de aquí Me da menos Contra el rayo Y la tierra Me da uno más De defensa Reducción de daño Y tres con ocho Aumenta el daño Con solo por ataques Con las manos Aumenta tu ataque y defensa Al blandir una Kurashigama Aumenta la velocidad De emisiones cuando se lanza Una Kayakudama No No me interesa Esto me interesa Mmm No La verdad Esto Esto podría estar interesante Pero El único problema Es que pesa bastante Aún así Vamos a bloquear esto Que nos da más Cuarenta y seis De defensa Vale Vámonos Completamos señores Siguiente misión A ver si hacemos Una secundaria ahora Para conseguir Puntitos Me gustaría Ir subiendo la maestría También de nuestra Bueno La maestría La familiaridad De las almas Más bien en este caso Pero antes Vemos la cinemática ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Creo que es la segunda, ¿no? Sí, porque la primera era la mansión ninja. Claro, claro, claro. Los lirios desaparecieron junto con el Miesma. Parece que tanto esos yokai como los lirios nacieron de los fuertes sentimientos de rencor contra Tokugawa Leiyasu. Ahora sé que Leiyasu es un hombre capaz de abandonar fácilmente a su familia. ¿Qué otro tipo de hombre podría ser? La misión cambió a misión crepúsculo, vale. Tenemos una misión secundaria aquí y tenemos otra aquí. ¿Y una misión principal? ¿De nivel cero? ¿What? Eso no lo entendí muy bien, la verdad. Bueno, vamos a hacer la secundaria esta. Angie, mi abuelo escribió y su carta indicaba que volvería de su viaje pronto, pero aún no hay señales de él. Mencionó que tenía un dolor en su espalda, así que haría una parada en las termas de camino, pero... ¿Te importaría ir a ver si está bien? Se dice que hasta los yokai usan esas termas de vez en cuando, así que me preocupo un poco. Vale. Vamos a ver al abuelo de esta muchacha. En un país rico en volcanes como lo es Japón, los manantiales son puntos familiares y adorados. Las personas visitan las termas públicas sin importar su condición social. Campesinos, guerreros, samurái, bandidos e incluso algún ocasional señor de la guerra las visita para sanar su cuerpo y espíritu. Las leyendas incluso hablan de dioses antiguos dedicados a proteger los manantiales de aguas termales y de los yokai que ocasionalmente moraban en el interior. Vaya dato. Vaya dato perturbador, mis amigos. Claro que sí. Vaya dato más interesante, la verdad. Vale. Venimos aquí. Vamos a cambiar y vamos a vender todo. Realizar ofrenda. Todo esto fuera. Este arco, ¿no? Ok. Todo esto fuera también. Esto fuera. Esto fuera. Vamos a tener que también ver un poco estos de fuego. ¿Cuánto me da este? 16. Y 16. 16, 25. Y este. 16, 44. Tengo otro de fuego. Tengo otro de fuego. Este fuera. Bien. Amuleto de veneno. Amuleto de tierra. 14, 31. Este es solo 14. Tengo otro de tierra. 16. Vale. Pues este fuera. Rayo. 16, 14, 14 y 27. Este fuera. Rayo. 13 y 20. 13 y 20. Y este, 16. 17. Este fuera. Este es bastante mejor. 13 y 20. 13 y 20. 14 y 27. Vale. El 13 y 20. Fuera. Este. Fuera. Bien. Vamos a cambiar esto. Para que haya. Para que haya menos, la verdad. Y así poder verlo mejor. Aún así tengo varios de rayo. 14, 27. 17, 26. 16. Este fuera. Parálisis. Este no está nada mal. Tierra. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos viento. Viento. 13. 14. Y 17. Vale. El de 13 fuera. Este. Agua. 13. 14. 16. 39. Vale. El de 13 entonces fuera. Este. Vale. Fuera de aquí. Quedaría. Quedaría ahora viento. Que este es 14. 17. Ahí ya está. Ok. Vamos a ir dejándonos dos siempre por si acaso. Ah. Para, 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 para. Que tengo. Que tengo cosas. Esto lo utilizo. Vale. Que podemos subir otro nivel más. Vamos a subir otro más de resistencia. Más uno más uno. Más uno más dos. Más uno. Resistencia simplemente. Perfecto. Perfecto. Cambiar de espíritu. ¿Qué tal es el espíritu nuevo? Poder de ninjutsu más 75. Protección. Aumenta la cantidad de salud recuperada mediante el exierro. Esto no está mal. Aumenta tu velocidad de desplazamiento. Esto tampoco. Aumenta el daño causado por ataque de posición baja. Eso no me interesa mucho. Objeto raro con arma viviente. Aumenta la potencia y la técnica de ninjutsu. Y lo demás nada. Pues vale. Vámonos. Ah. Para. Perdón señores. Perdón. 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 Pero es que ahora. Me voy a llevar el de fuego. Lo cambio por este de viento. Y. Nada más diría yo. ¿No? Así. Este fuera. Pongo este de fuego. Bien. Y ya está. Creo que volvemos a tenerlo como lo teníamos antes. Bien. ¿Qué tenemos que hacer aquí dijimos? Ah. Ver al abuelo de la muchacha esta. Para. Que otra vez me volví a equivocar. Perdón señores. Perdón. 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 Es culpa mía. Culpa mía. Culpa mía. Culpa mía. Culpa mía. Calma. 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 Amrita. Perfecto. Vale. Vamos. Ahora sí. A ver. Esto fuera. Lo de rayo. Fuera también. Bien. Perfecto. Como esto. Ah cierto. Que aquí tenemos el manantial este. Entramos. Bueno. Uy si he gastado uno del exil entonces. Se me había olvidado. Aquí tenemos a este tonto. De verdad. De verdad tenemos aquí a este tonto. Vale. Atrás. Dios. La que me acaba de caer. Vale. Le tiramos esto. Perfecto. Perfecto. Atrás. Bien. No, 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 no. Le vuelvo a tirar esto. Perfecto. Muerto. Ese bicho la verdad es que no deja tantas cosas. Vale. Me meto aquí. Otro más. Perfecto. Seguimos recuperándonos la vida. Continuamos por aquí. Me gustaría la verdad poder rushearme esta zona. Sinceramente. Bien. A este le voy a quitar. Ahí. Perfecto. Perfecto. No. Bien. Menos mal. Seguimos por aquí a ver qué hay. Nada y nada. No. No te lo puedo creer. Me da una trampa justo ahí, loco. Vale. Esto lo puedo abrir. Fragmento de hierro. ¿Qué pasa? ¿Quién es este señor? Bueno. Perfecto. Estamos aquí en la parte alta. No parece funcionar por ahora. Vale. Me meto aquí. Buah. Troleada. Troleada. Y además troleada de las buenas. Hay que hay un montón de enemigos. No, loco. Esta misión va a ser aburridísima, loco. 200 enemigos. Bichos por todos lados. 200 enemigos. Qué locura. ¿Por qué viene este ahora? Guau, guau. Es que hay 200. Hay 200. Vale. Vete. Fuera, 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 fuera. Fuera. Pero, ¿cómo no se le acaba la estamina, loco? Sube, 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 sube. Además tengo algo en el ojo. Para. Todo el rato. No para de molestar el tonto este. Vale, fuera de aquí. No me lo puedo creer. ¿Este qué hace aquí aún? ¿Este de arriba? Vale. Bien, 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 bien. Eso es así. De aquí no hago nada. Perfecto. Cuidadito. ¿Aquí qué hago? ¿Aquí qué hago? Pues no mucho. ¿Qué aparece ahí? ¿Desaparece? ¿Es una cabeza de estas? Es un señor ninja. Es un señor ninja. No sé qué estoy haciendo. Bueno. Parece estar trabada, loco, de verdad. Todo está trabado en este juego. Menos de mi caída. Oh, señores. Qué pereza de nivel, la verdad. ¿Por qué me meto aquí? Sube, 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 sube. ¿Pero cómo es tan rápido el tonto este? ¿Vale? De aquí me tiro aquí. De aquí a aquí. Siempre hay un tonto. Siempre hay un tontito. Perfecto. Vale. Ahora este de aquí, por favor. Vale. Toma. Muerto. Bien. Esto lo puedo mover. De algo servirá, supongo. Para subir. Y tendré que encontrar la llave, ¿no? Que abra esta puerta. ¡Holy shit! Debe estar trabada. Pues vamos a tener que hacer una limpieza. ¿Qué bicho tendrá la llave, loco? Ni idea. Vale. Esto aquí. Vale. Atrás. Atrás. Bien. Bien. Y bien. Uf. Dime que este tonto tiene la llave. No la tiene. Otro Kodama. Además en esta secundaria hay Kodamas. ¿Por qué? Esto sigue trabado. Sublejo. Ja. Tengo que conseguir tres, ¿no? Seguramente. Sí. Vale. Me faltaría uno. ¡No! No. Lo vi tarde, loco. Lo vi tarde, lo vi tarde, lo vi tarde, lo vi tarde, lo vi tarde. Ah, qué fallo más tonto, lo vi tarde. Ah, qué fallo más tonto, lo vi tarde. Qué fallo más estúpidamente tonto. Ya, el problema. Tenía todo prácticamente limpio, loco. Guau, vaya problema ahora. ¿Dónde puedo estar, señores? Me vuelvo a morir, loco. Guau. Vale, pero ya sé por dónde es. Zona de cajas, zona de cajas, zona de cajas, zona de cajas. Está en la parte alta, ¿no? No me lo puedo creer. Vale. Para, loco, de verdad. Nada. Es que no va a parar el tonto este. Bien. Este fuera. Bien. Vale, me voy a tirar esto. Vamos a venir aquí. Bien. Este fuera. Y este. Fuera también. Recupero todo. Vale. A ver, me equipo esto. Más encima este es de fuego. Tengo que cambiarme. Tengo que ponerme esto. Poner esto aquí. Vale. Eso ahí. Eso ahí. Muerto. Muerto. Lo tenemos, ahora sí. Vale, bien. Vale, bien. Vale, bien. No. No. Los lobillos estos, loco. Venga, fuera. Bien, señores. Al fin. Lo tenemos. Seguramente haya cortado todo... Todo lo demás. Para dejar simplemente... Lo principal. Vale, ahora nos podemos volver. Menos mal. ¿Por dónde? Pues por aquí mismamente. Vale, salgo. ¿Dónde está esto? Vale, está acá. A este lado. Bien. Estamos en un punto seguro. Ya subimos. Otro más de resistencia. Bien. Y ahora... Tocaría ir para abajo. Ahora tocaría ir hacia abajo. Siempre, siempre, siempre me tiene que pegar ese. Para, loco. Por favor. Vale, fuera de aquí. Hubimos esto. Bien. Vamos para abajo. Y ahora a ver si podemos abrir... De una vez por todas la puerta esa... Y completar la bendita misión. Por favor, permítemelo. Gracias. ¿Y ahora qué? Bueno. Y voy a tener que hacer estos dos. Nada, pues, señores. Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. El próximo día continuaremos con más. Tengo muchísimo calor ahora mismo. No puedo seguir prácticamente grabando. Me sudan... O las manos ahora mismo parecen piscinas. Así que nada, señores. Aquí me despido. Recuerda darle a like, comentar, compartir, sugredir. Eso sería un montón, como siempre. Que iba a ser, pues, un puro enfrentamiento. Pero es que tengo a dos bichos de los más rotos. Y... No apetece, la verdad. Así que nada. Aquí lo dejaremos. Hemos completado la misión principal. Y nada. El próximo día nos veremos con un nuevo capítulo de Nioh. Recuerda darle a like, comentar, compartir, sugredir. Eso sería un montón, como siempre. Un saludo. Que estén muy bien. Y adiós. Chau, chau.